Aunque esta vez no se dieron pronósticos, ni primó el espíritu triunfalista que tan mal parado ha dejado al Inder en los últimos Juegos Múltiples, la delegación que representa a Cuba en la cita continental juvenil debe cerrar entre las cinco primeras naciones de América. Este viernes, a poco más de dos jornadas de competencia, la Embajada Deportiva Cubana amaneció en el quinto puesto con balance de 23 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 50. Al parecer, ese será el puesto de la mayor de las Antillas en Cali Valle 2021, si tenemos en cuenta que los separan 11 títulos de su antecesor en la tabla, Estados Unidos, y tiene 10 coronas más que Argentina, ocupante del sexto escaño. Como era de esperar, Brasil y Colombia, empatados con 43 preseas áureas, disputarán hasta el último momento el primer lugar por países, mientras que México tratará de ampliar la ventaja mínima que posee sobre sus vecinos de Norteamérica, para asegurar el tercer escaño. En la actuación cubana destacan el atletismo y la lucha con seis títulos y con varias opciones más de subir al podio. Después aparece el boxeo con cuatro coronas, que ya terminó, el judo clavados y canotaje con dos y el tenis de mesa con una. También aportaron al medallero el levantamiento de pesas con dos platas y un bronce y el remo con un tercer puesto. Entre hoy y mañana la cosecha de Cuba va a aumentar y con ello mantendrá la mayor isla del Caribe en el Top 5 del continente.